Buen día, muchas gracias por conectarse. Bienvenidos a la webinar de hoy de papeles de articular de Bausch. Si existe alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, por favor vamos a hacerla al final de la presentación para que esto se nos haga más fluido y no nos demoremos más de la cuenta, yo no les quite mucho su tiempo. Espero que esta presentación sea clara para ustedes, de verdad cualquier duda, no duden en hacérmela y si no al final también les voy a dejar mi correo electrónico si esta surgiera después de la presentación. Les voy a mostrar, esta es una fotografía de la sede en Colonia, Alemania. La empresa Bausch ya lleva 70 años en el mercado, no sé si ustedes ya sabían, pero produce una gran variedad de papeles de articular para el control de la articulación y de la oclusión para lograr la funcionalidad de estas. Actualmente hay oficinas en Alemania, Estados Unidos y Japón. La fábrica de nuestra distribución está en Renania, Alemania, que es justo aquí y ahí es donde se produce toda la gestión de la empresa. Los papeles de articular se envían a más de 120 países en el mundo, se hace su producción, hay estricto control de calidad y capacitación, todos los productos están fabricados estrictamente con las normas reglamentarias europeas para productos médicos y sus materiales son fisiológicamente compatibles en su totalidad. Entonces no hay problema de poder ocupar nuestros papeles. Los doctores Bausch reconocieron desde muy temprano la necesidad de desarrollar un papel articular sensible a la presión. Esto para poder visualizar las simples fuerzas masticatorias según el grado de coloración. Este principio de coloración todavía hoy en día es un medio de control muy importante para reconocer los puntos prematuros de contacto. Esta es nuestra primera cajita y aún líder el BK01, la famosa cajita azul, que es un papel progresivo. Bueno, pues como fabricantes a nivel mundial, pues ofrecemos gran variedad de diferentes papeles de articular y medios de control de la oclusión. Hay en diferentes grosores, tamaños y colores. El profesional va a elegir con cuál es más cómodo para él trabajar. Nuestro eslogan y lo que nos diferencia de los demás papeles de articular y de la competencia es la marca que marca. Este siempre va a marcar, así sea en zonas muy húmedas o altamente pulidas, no importa el material con que estemos enfrentándonos. El papel Bausch es un muy buen papel de alta calidad. Bueno, pues los papeles de articular de coloración progresiva han demostrado ser la mejor opción para visualizar en oclusión estática y para un mejor diagnóstico también se recomienda lo que es un método de dos fases, especialmente sobre superficies oclusales de difícil control como el oro y la cerámica, cuando nos van llegando y que son demasiado pulidos. Para este método se utiliza un papel progresivo. El papel progresivo puede ser de 200 micras o de 100, el que ustedes decidan, más un folio, ya sea de 12 u 8 micras. Les pongo un videíto. En este video vamos a recordar que es importante siempre la detección de puntos de contacto prematuros en cualquier tipo de restauración, ya sean obturaciones, coronas, puentes o tratamientos incluso de ortodoncia, ya que los puntos de contacto prematuros a menos son muy molestos, así sean mínimos, los propios sectores van a reaccionar a esa presión con mucha sensibilidad. El paciente va a tratar de compensar esa interferencia oclusal y va a adoptar una posición habitual diferente que va a traer consecuencias, ya sea en los músculos, por ejemplo, maceteros, incluso temporal, en la articulación, problemas dentales como atriciones, abrasiones, deserces, ya saben, en esos cuellos cervicales, incluso fisuras, problemas periodontales, ya saben, un sinfín de consecuencias cuando nosotros no detectamos bien nuestros puntos de prematuros de contacto. Entonces siempre es importante, hacemos cualquier restauración y verificar la oclusión. A veces el odontólogo no le da tanta la importancia y muchas veces cualquier restauración, si no tiene una buena oclusión, pues nos va a llevar al fracaso. Bueno, para esto, pues vamos a ocupar como primer paso un papel progresivo que puede ser de 200 o de 100 micras. Sus o en tiras principalmente se ocupa en obturaciones, coronas y puentes. Entonces, el que es en forma de herradura es ideal para férulas de descarga, prótesis completas o totales sobreimplantes. Nuestros papeles progresivos son los únicos con un adhesivo especial llamado transculase, que marca los contactos en cualquier tipo de superficie. Húmeda, metales pulidos o cerámicas altamente pulidas. Además, van a marcar, pues más color, cuanto más fuerte es el contacto. En un segundo se localiza la zona de contacto prematuro. Recordemos que es el círculo intenso con un centro blanco. Una marca difusa es un punto de contacto normal. La estructura esponjosa que posee este papel de articular, tiene un gran volumen de color. Entonces, cuando nosotros lo colocamos, el medio de intensidad nos va a mostrar según la marca, según la presión. O sea, es decir, en cuanto más fuerte es la presión masticatoria, más fuerte va a ser la zona intensa. Y entre más leve, pues nos va a dejar una marca de color leve. Recuerden que el verdadero punto de contacto es el centro sin color. Este que vemos aquí, por ejemplo, aquí está la imagen, la zona intensa. Y el centro sin color es el verdadero contacto prematuro, a lo que llamamos el ojo de buey. Recuerden que la misma presión hace que la tinta se desplaza a los lados y por eso es que pintan la intensidad. El papel progresivo es como el papel burbuja. No sé si lo ubican, ese que es de bolitas de burbuja, que al momento de presionarlo, pues se revienta. Igual aquí, nuestro papel progresivo tiene esas pequeñas micro burbujitas llenas de tinta. Entonces, cuando el paciente hace la presión masticatoria, se revientan y depende de la presión y la intensidad que va a dejar ese color ahí. Entonces, cuando es un punto de contacto prematuro, se revienta. La misma presión hace que la tinta se desplace a los lados, deja el contacto, todo el contorno muy intenso. Y el centro de color clarito, que es el que nos va a indicar el verdadero contacto prematuro. Después de trabajar con los papeles progresivos, recomendamos utilizar los folios. Pueden ser de 12 u 8 micras. Acuérdense que está la línea artifol o artifol metálica. El color del folio se va a pegar a este adhesivo transculase que previamente dejó nuestro papel progresivo, haciendo visible estos verdaderos puntos de contacto. Por ejemplo, en esta imagen, no hay contactos prematuros de este lado porque son unas marcas difusas. Y de este lado, del lado izquierdo de nuestro paciente, podemos ver las zonas intensas del papel progresivo y verificada aún con nuestro artifol rojo. Vean cómo están mucho más nítidos y esto nos indica realmente los contactos prematuros. Bueno, entonces quedamos que en primera fase se va a ocupar un papel progresivo. Podemos escoger nosotros, ya sea el de 200 micras o el de 100 micras. Incluso hay de dos colores. Puede ser azul o puede ser rojo. Eso lo va a elegir el odontólogo. En una segunda fase vamos a ocupar el folio de articular. Y este, si nosotros elegimos un azul, puede ser un rojo para que este contraste. O viceversa. Si elegimos un papel progresivo rojo, bueno, pues un artifol que contraste puede ser un verde, puede ser este, un negro incluso, como en el artifol metálico tiene ambos colores, pues también puede contrastar. Siempre que trate de contrastar es lo ideal. Ustedes van a elegir ya sea el de 8 micras o el artifol metálico de 12 micras. Miren, les muestro un video. Acuérdense que este método ofrece una seguridad máxima y los contactos prematuros ya van a ser totalmente visibles. Acuérdense, con la marca ojo de buey intensa, centro blanco, rectificamos con el folio y entonces nos va a dejar ahí los puntitos, como en esta imagen. El azul es el progresivo, nos va a dejar la capa transculase, el adhesivo, por así decirlo, y después ponemos el artifol, en este caso rojo, y nos va a dejar esta marca, este ojo de buey perfecto, donde nosotros vamos a identificar los puntos prematuros. En la oclusión dinámica se recomiendan los papeles de articular de 40 micras o los folios de 12 u 8 micras. Recuerden que cada restauración, extracción, rehabilitación protésica o tratamiento de ortodoncia, pues cambia nuestra oclusión, incluso en dinámica o en estática. Y la más pequeña interferencia nos va a provocar estos problemas disfuncionales. Reitero, cualquier alteración proprioceptivo nos va a llevar a un sinfín de problemas en articulación, musculaturas, en desgastes, en todo estos desórdenes funcionales en el sistema cráneo-mandibular. Entonces, para evitarlos, pues tenemos también los artifoles de 40 micras, que son extremadamente delgados y resistentes al rompimiento. Estos están recubiertos por ambos lados de color. El colorcito es como líquido y que consta muchas microcápsulas de relleno que también igual se revientan a la presión masticatoria. Son demasiado precisos y evitan esos contactos erróneos o borrosos. Pero es ideal para dinámica. Nosotros podemos hacer cualquier movimiento mandibular y no nos va a estar manchando. Va a generar perfecto. Acuérdense que el progresivo es ideal, pero para una oclusión estática porque es con más tinta y aparte se desplaza la tinta, acuérdense. Entonces, en oclusión estática, ideal los progresivos, ya sea de 100 o de 200 micras. En dinámica, ideal de 40 micras o los folios. Tenemos diferentes presentaciones. Este, por ejemplo, es una cajita con 200 tiritas, lo tenemos en azul. Vean cómo el grusor de nuestro papel articular hasta se puede comparar con el tamaño de un cabellito. Estas son las micro cápsulas que yo les decía. Se revientan y nos dejan la tinta. Lo tenemos en diferentes colores, ya sea en azul o en rojo o nuestra versión bicolor, que también viene en su presentación. 200 tiritas en una cajita de plástico, de un lado te pinta rojo, del otro lado te pinta azul. Este es ideal para cualquier movimiento mandibular. Y, por ejemplo, podemos hacer lateralidades protrusivas y nos va a marcar perfecto. Vean nuevamente las micro cápsulas de color. La presión hace que se revienten y nos va a marcar perfectamente. Nosotros nuevamente, como este es bicolor, podemos hacer el cambio de color para otro movimiento. Vamos a hacer un movimiento de lateralidad protrusiva y ver cómo marca en esa zona. Aquí tenemos los artífoles metálicos. En este caso específico, es un chipstock de 12 micras en bicolor. De un lado te pinta rojo, del otro lado negro. Tiene un alma de metal que lo hace muy resistente. Su presentación viene con 20 metros de largo en un dispensador tipo diurex. Nosotros esto permite que podamos cortar lo que necesitamos y no vamos a desperdiciar nuestro papel de articular. El empleo de esta singular lámina metálica de alta tecnología recubierta por ambas caras de pigmento de polvos ultra finos permite marcar muy bien todos los puntos oclusales. Acuérdense, si este no llegas a pintar, nosotros les recomendamos, por eso el método es fácil, para que les deje la capa de adhesión. Este papel articular, bueno, este artifol metálico más bien, corrijo y disculpen, nos va a dejar los puntos. Va a ser ultra fin. Este además marca con total precisión en superficies de todo tipo. Obviamente, pues en dientes naturales, pues mucho mejor. Es ideal también para el ajuste de férulas o para los contactos proximales. Vean, aquí, como este material es tan perfecto, puede hacer nuestras guías de relajación y oclusión. Incluso en férulas, nos va a marcar perfectamente en el acrílico. En céntrica y en excéntrica, vean cómo lo marca perfectamente los movimientos de protrusivas, de lateralidades y de estática. Esto lo podemos hacer varias veces y nos va a seguir pintando. Nosotros hacemos el desgaste en nuestra guía o férula, como a ustedes le gusten llamar. Y nos vamos a poder desgastar y volver a colocar la laminita nos va a marcar perfectamente. Les pongo otro video. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es que se utiliza interproximalmente. Como es una lámina extremadamente delgadita, nosotros podemos quitar la restauración, ya sea la corona sobre un implante, corona sobre nuestro muñón. Ponemos la laminita interproximal, colocamos la restauración y verificamos que solo haya un punto interproximal. Si existen más marcas, entonces rebajamos y podemos volver a verificar. Vean cómo entra y sale fácilmente porque es el tamaño ideal que nos va a marcar interproximalmente, incluso para sobremordidas. Yo también lo ocupo muy bien, por ejemplo, para nuestros tratamientos de ortodoncia y querer ver ese espacio virtual de saliva, cortamos nuestro pedacito de artifol y que pase libremente. Incluso en una restauración, una resina por palatino, unas coronas, un puente en anterior también nos va a marcar. Es muy preciso. Ahora tenemos una versión maravillosa y nueva que es con soporte de cartoncito. En vez de estar ocupando las pinzas, podemos suplirla con esta cajita de artifol metálico. Es el BK-328. Es igual el artifol metálico de 12 micras. Te pinta de ambos lados, de un lado negro y del otro lado rojo. Está reforzado igual por su lámina de metal, muy ideal para ajustes de férulas y contactos proximales, para coronas, para puentes. Es prácticamente el BK-28 pero con un mango ideal de cartón que nosotros vamos a poder ocupar fácilmente en la boca de nuestro paciente. Les voy a poner un videíto para que vean cómo es tan fácil ocupar. Bien. A menudo los contactos oclusales tienen un diámetro muy pequeñito. A veces es difícil reconocerlos cuando la superficie es muy polida. Nuestro control de papel artifol tan delgado nos va a garantizar una visualización nítida y exacta de estos contactos reales incluso en movimientos excéntricos el material de control es resistente al rompimiento y van a cumplir con todos los requisitos. Estos folios yacen en 8 micras también su presentación es tipo diurex son 20 metros de largo y aparte los tenemos en diferentes colores en negro rojo verde su cobertura es muy delgada tiene su cera su pigmento y contiene esos componentes hidrofólicos para mejorar esta transmisión de color y poder pintar en zona húmeda. Este video que les voy a poner a continuación es un método de cuatro fases ocupamos con los artifol de 8 micras como tenemos diversidad de colores en este ejemplo estamos ocupando los de color rojo para oclusión estática pasamos con otro color en este caso negro y es para protrusiva verde para lateralidad en nuestro ejemplo del video es del lado derecho del paciente y finalmente ocupamos un color azul para lateralidad del lado izquierdo de nuestro paciente acuérdense este método es increíble es bastante funcional ahora sí que la variedad de colores que nos da el artifol de 8 micras nos hace ser tan visible esos puntos en nuestra boca del paciente ya que cada color es diferente para cada movimiento vamos a ver las diferencias entre el papel progresivo y el folio de todo lo que les he dicho vamos a rectificar todo lo que hace el papel progresivo el papel progresivo acuérdense que va a marcar según la presión es para contactos más amplios muestra diferentes zonas de presión para el control de la oclusión estática y marca muy bien sobre superficies húmedas ya que tiene esa facilidad de absorber la humedad y aparte dejar la capa de adhesión en cambio el folio de articular marca por contacto es decir va a dejar un solo puntito que es el contacto que vamos a ver en boca marca contactos prematuros de forma precisa para el control de la oclusión estática acuérdense que puede ser el método de dos fases y vamos a ocupar de diferente color y en dinámica podemos ocupar varios de diferentes colores seguimos el papel progresivo lo podemos ocupar para prótesis fija oclusión estática o como primer paso del método de dos fases el papel artichecte 40 micras que es los que vimos hace rato los videos de las cajitas lo podemos ocupar para prótesis fija y removible para el control de la oclusión estática que puede ser en rojo o y en dinámica en color azul está disponible en forma de herradura también para estas prótesis totales o incluso para un implante y checar toda esa estabilidad en la arcada los folios de 12 y 8 micras también vamos a poderlos ocupar para prótesis fija y removible para oclusión estática en rojo que sería como el método de dos fases que acuérdense que para identificar esos ojitos de buey lo podemos ocupar también por oclusión estática en ese segundo fase y en oclusión dinámica en varios colores como vimos el video donde les mostré de un color para estática otro color para protresiva y otro color para lateral y recuerden que es súper importante trabajar con un buen papel articular para que nos garantice que se esté marcando todos los contactos no hacerlo les reitero va a fracasar va así está muy bonita nuestra preparación así está muy genial nuestra puente nuestro prótesis si nosotros no dejamos la oclusión bien va a terminar fracasando nos va a traer un sinfín de problemas cráneo mandibulares entonces ocupando un buen papel articular sabiéndolo ocupar en qué momento y identificando sobre todo porque me ha tocado muchas veces que el papel articular sobre todo el progresivo lo ponen y marca que vean marca que desgaste no hay que saber bien en qué cuál es el verdadero punto de contacto recuerden que la marca intensa es el punto de contacto y sólo si tiene el centro blanco en cuestión de papel progresivo en papeles de 40 micras y de 12 micras nos va a dejar el punto acuérdense que son mucho más finitos y los artifoles son ideales también para dinámica para estática en método de segundo fase o para lateralidades o por otro sí a checar ese espacio virtual de salida son de muy buena calidad sólo hay que saber ocuparlos y identificar bien recuerden que la oclusión es ahora sí que la madre de la odontología todo lo que nosotros hagamos en boca tenemos que checar finalmente la oclusión ahora sí yo les agradezco espero ahora sí sus dudas o comentarios este es el momento para aclararlas pueden ponerlas en el chat o ustedes activar su micrófono y decírmelas y no existe ninguna duda que eso me da mucho gusto porque entonces quiere decir que todo quedó claro pues yo les agradezco que se hayan conectado y nuevamente si ustedes tuviesen alguna duda después este es mi correo electrónico brenda arroba vaus central punto com les invito también tenemos pláticas webinars de oclusión cada 15 días ustedes pueden ingresar a la web de oclusense y ahí está el calendario de nuestras webinars el oclusense ya es digamos lo que está a la vanguardia es un dispositivo digital que está acompañado también de papel articular para marcar en boca y hablamos de todos los beneficios y cómo ocuparlo cómo sincronizarlo todas las dudas que si quieran llegasen a tener también pueden conectarse yo los invito con todo gusto pueden también checar estas webinars posteriores en nuestro sitio web bueno pues que tengan un excelente día no veo ningún a ver vamos a ver gracias Pablo ok gracias por su atención muy bonito día hasta luego